Con las manos curtidas de riendas, adelante con toda firmeza, con la fuerza que sienta conciencia, mi Jehová, voz de pueblo de palabra cierta, hombre claro, voluntad que cumple, sus razones son las mismas nuestras, porque unidos, la acción es el triunfo, Piñeroa. Venezuela ha trazado su rumbo, de progreso, de paz y confianza, y debemos seguir adelante, con un hombre que sabe el camino, Piñeroa. ¡Gracias!